Un hombre identificado como José Armando Peralta Galvis resultó herido en el barrio Rafael Rangel cuando según información de testigos se encontraba en la residencia de su esposa y fue sorprendido por quien dijo que era cobrador. Este, al parecer, le ocasionó una herida con arma de fuego en una de sus piernas. Unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja atendieron el caso. Nos informan de una persona al parecer por herida de arma de fuego. En el carreteo nuestra ambulancia se encuentra con el vehículo de placas BXN 718 en el cual traían la persona lesionada, se hace transbordo a nuestra ambulancia y se traslada a un centro asistencial, al parecer por herida de arma de fuego en tobillo izquierdo. Es regulado y transportado a un centro asistencial de nuestra ciudad, custodiado y en compañía o escoltado por parte de los miembros de la Policía Nacional. De inmediato, este hombre fue trasladado hacia un centro asistencial de Barranca Bermeja en donde recibe atención médica. Sobre este hecho, se espera un pronunciamiento oficial por parte de las autoridades policiales del distrito.